Y hoy en El Principito Rebor tenemos el envío de este guayabo, rubito de ojitos azules, el hermanito de nuestro junior, Liam. Si todavía no te has suscrito al canal El Principito Rebor, suscríbete y forma parte de esta gran familia del Principito Rebor. La ropita que va a llevar a Irán, estos pantaloncitos de verano con esta camiseta. Esta ropita se las enseñé en el Oul de compras que hicimos en el canal Sonia León. Esta camiseta interior con esta camisa de botones para que vaya todo guapo y este pantaloncito corto. Llevará estos dos pares de calcetines, color azul marino y beige. Estos bodys, este de color azul que mira que bien le queda con sus ojitos azules, le va a quedar genial. En blanco, en rojo con estrellitas azules y este con este muero de amor, mira, precioso. Todos estos son los que va a llevar, el que le vamos a poner ahora, yo creo que es el blanco, para ponérselo debajo del conjuntito que le vamos a poner ahora. Va a llevar estos calcetines, esta camiseta celeste que no puede ser más cuqui y no te lo pierdas. Estos pantalones cortos blancos, no se los he probado, por favor, por favor, que le quede bien, me encantó. Y con este conjuntito le van a ir perfectas estas playeritas de color celeste. Y estas otras serán para él también, porque estas playeritas le van a ir perfectas con este conjunto y con este de abajo. Este es el certificado de autenticidad de nuestro AIRAM. No es una edición limitada, es una edición abierta. Habrá disponibilidad de comprar el kit en las tiendas web, siempre que haya disponibilidad en la fábrica. Ahora vamos a rellenarle su ficha, su mamá Rebor es Silvia, una principita adulta, el bebé Rebor es AIRAM. Fecha de nacimiento, 8 de junio. Tienen justamente el momento del nacimiento, lo tienen en el canal Sonia León, en el vídeo en el que vemos renacer cuatro bebés Rebor. Liam, Teal, Jack y Posis. Peso, uf, AIRAM pesa 4 kilos, 500 gramos. Y la altura, 73 centímetros. Nombre de su escultora, Bonnie Brown. Nombre del kit, Liam. Edición abierta y artista Rebor, yo misma. Este bebé es uno de los que presenté en el mes de enero de este año 2020. Fue reservado por Silvia, que es una principita adulta que vive aquí en la isla de Gran Canaria. Y que ya hace un par de añitos me había comprado otro bebé a mí, Saskia. Y ahora toca ampliar la familia. Vamos a ponerte AIRAM. Lo primero, el pañal más grande que tengo aquí en el taller. Que creo que era la talla, no sé si era la 4 o la 5. ¿No lo pone por aquí o qué? Ah, mira aquí, Ñusla, 6. 6 extra largo. Este pañal es el que llevan Junior y la Peque. Bueno, pues cuando Silvia se puso en contacto conmigo, me describió las características que quería para su bebé. Yo en principio mi idea era ponerlo igual que Junior, pero como me lo reservó ya es clienta, la conozco y demás, pues me dijo ella las características y lo hice al gusto de ella. Lo quería rubito, así que le puse este rubio todo surferillo. Lleva dos tonos de rubio y entonces, ¿ves? Se ve así como muy loquillo. Me encanta. Quedó guapísimo. La verdad es que no me hacía la idea de ver a este kit en rubio porque nunca lo había hecho en rubio. Y bueno, la verdad es que me gusta un montón cómo quedó. Los ojitos me dijo que los quería azules. Y detalles así más personales, quería que le pusiera estas dos pequitas y que le pusiera un arañacito donde yo quisiera. Así que se lo puse aquí en el puente de la nariz. De resto ya, pues todo a mi gusto, lo que es el color de la piel y todo eso, pues ya no me pidió nada más. Empezamos a vestirte pisco. Mira para allá y luce esa miradita. Vamos a ponerle lo primero, este body. A ver los pantalones, por favor, recemos a que te sirvan, a que te queden bien. Es que tuve que volver a la tienda para hacer cambios de ropa para el bebé reborteal. Y vi este conjunto que no lo había visto la otra vez y bueno, me quedé loca. Por eso va a llevar el que les enseñé en el out de compras y además este porque es que este ya verás. Él así, tan rubito, con esos ojos azules y ahora con el calor que está haciendo, en plan veranito y tal. Ay, por Dios, que le queda bien. Que le queda bien, ¿no? Lo siguiente, mira que perfecto. Estás muy guapa, Irán. Por favor. Mi niño, qué lindo, qué lindo, qué lindo está. Vale, ahora los calcetines. Y las playeritas. Así que no puedes mirar a mí un poquito, también. Y así luces también tu perfil, guapetón. Y ahora la camiseta, mira, mira, mira. Esta camiseta, mira, con los ojazos que tiene, es que era perfecta. Mira, perfecta, muchachote. A ver si tiene botones. Sí, uf, normal. Para que no sufra tu hermosa caballera. Mira, es la talla 18 meses, 80 centímetros. Mira, pero qué niño más guapo. Ahora le haré el sujeta chupete para enviárselo, pero bueno, no se los enseño ahora porque todavía no he hecho el sujeta chupete. Está que me muero de amor. Bueno, ahí se ha quedado. Vamos flipando con los focos que tenemos aquí. Así, tranquilito, mi niño. Mira qué lindo, todo derechito. Bueno, en ese bracito te falta algo, Ayrán. Puede ser el peluche. Mira, el elefante de color azul. Yo creo que le va perfecto este peluchito para este bebé. Bueno, Silvia, si te lo enseñaré, si prefieres otro, pues ya tenemos tiempo de cambiarlo. Pero por el momento, bueno, a mí este me ha encantado. Pero tú eres su mamá y tú eliges el peluche de tu niño. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya encantado esta maravilla de bebé grande de niño y chico. Canarión. ¿Quieres un canarión rubiales? ¡Qué guay! Espero que lo hayan disfrutado como lo he disfrutado yo. A ver si me da tiempo a hacerle una rutinita también a Junior. Y les saco unas fotitos juntos antes de enviar a Ayrán. Un montón de besitos. Y hasta muy prontito. ¡Gracias! Gracias por ver el video